Yo no sé qué dan o con quererte, si se viene que no me quieres ya, yo no sé qué dan o con quererte, si se viene que nunca volverá, yo no sé qué dan o con quererte, si en las noches se muero de dolor, yo no sé qué dan o con quererte, si en las noches se muero de dolor, yo no sé qué dan o con quererte, si en las noches se muero de dolor, yo no sé qué dan o con quererte, si en las noches se muero de dolor, yo no sé qué dan o con quererte, si en las noches se muero de dolor, yo no sé qué dan o con quererte, si en las noches se muero de dolor, yo no sé qué dan o con quererte, si en las noches se muero de dolor, yo no sé qué dan o con quererte, si en las noches se muero de dolor, yo no sé qué dan o con quererte, si en las noches se muero de dolor, Gracias.